La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Peña y los Zidacos abrazan al día La Roja, la Blanca, la Mora, la Vasca Tafa ya respirar La Obrera, la Agraria, Reivindicativa Si vive Tafa ya, vive Euskal Herriá ¡Ah! 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 De harta zona, hermosas vecinas La lengua vascona, sus campos habita Escuendas, gardachos, picharras y nascos que a iros a caminar, la ilustre, la llana, la flor, la semilla, si lucen a fallar, los descalderían. Los comunales por las corralizas llaman a avanzar y campanas repicar con sus compañeros cabalga radical para darle fuego a ese lagunero de las noches frías. La humilde, la digna, a veces herida, si lloran a fallar, lloran a escalar y rirán. Ah, 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 ah. Que cante el colaino para su pepita, que suenen las jotas de abajo las quintas, que toquen los pajes por las cuatro esquinas, que salgan auroras, que chistos y rondas vengan en cuadrillas, la antigua, la joven, la tuya y la mía. La humilde, la digna, a veces herida, si lloran a fallar, lloran a escalar y rirán. La obrera, la agraria, reivindicativa, si lloran a fallar, lloran a escalar y rirán. La obrera, la agraria, reivindicativa, si lloran a escalar y rirán. La obrera, la agraria, reivindicativa, si lloran a escalar y rirán. Gracias.